y que onda amigos pues aquí venimos a revisar el corral de los conejos donde están los huevitos de la gallina pues vamos a proceder a acomodarles un nido pues aquí tenemos los materiales bueno le vamos a poner una charola viejita que teníamos y le vamos a poner para que esté medio caliente ya le vamos a poner este hojas de plátano seca se lo vamos a cortar un poco más para que se hagan trocillos chicos y pues como ven ya tenemos un poco más de huevitos tenemos seis ya vamos a empezar a preparar el nido para que esté mejor y puede incubar sus pollitos bueno los huevos para que no se de pollitos y pues ahorita vamos a proceder a sacar los huevos y Y ya está. Pues bueno, aquí ya tenemos un poco acomodada. Bueno, no están bien acomodadas, pero la gallina lo acomodará ya después ella bien. Y pues ahora pasaremos a poner los huevitos de la gallina. Ya le habíamos abierto aquí. Aquí tenía alambres y se los quitamos para poder sacar bien los huevitos y revisarlos después, más adelante. Pues así es. Procedemos a sacar los huevitos. Procedemos a sacar los huevitos. Y pues vamos a ahora meter nuestro nido adentro, porque pues ahí es donde están poniendo la gallina. Y pues esperemos que ponga otros pocos más de huevos antes de que se eche, de que se encrueque. Y pues veremos su seguimiento, a ver cuántos huevos más pone más adelante. Pues voy a poner el nido y ahorita les muestro cómo quedó. Pues bueno amigos, así quedó el nido. No se ve muy bien por el sol. Se ve muy oscuro, pero pues así quedó. Así va a quedar el nido. Ups, por aquí entra la gallina. Pues esperemos que tengamos muchos pollitos. Pues bueno amigos, esto sería todo el video. Ya después les mostraremos si se encrueca la gallina o no. Pues veremos, les daremos seguimiento. A ver en cuántos huevitos nos llegan a poner. Pues sería todo. Hasta luego.